Estos insectos voladores se encuentran principalmente en América Central y del Sur. Se reconocen por sus cuerpos metálicos de apariencia robótica. Las moscas hembra no completan su ciclo de vida a menos que entierren sus larvas en la piel de un animal. A medida que se desarrollan, las larvas consumen la carne de su huésped. Pero solo hay una especie que infecta a los humanos, la Dermatobia hominis. En la piel humana, esto se ve como un bulto colorado con un agujero en el centro. Ese es el tubo por el que respiran y, a veces, puedes percibir movimiento al interior. ¿Cómo podría matarte una infestación de moscas? ¿Cómo extraes la larva? ¿Y por qué resulta útil la grasa del tocino?